...Rosana, que no viene a la de fútbol y deporte, sino a la bienvenida a nuestra querida. ¡Claro! Pamela, que ahora sí podemos conversar un poquito más relajante. ¡Relajante! Con Pamela aquí, Primer Impacto, ha anotado un buen gol. ¡Venga, que sea tremendo gol! Estamos muy contentos. No, la verdad que sí, deseamos mucho que llegara este día, Pamela. Gracias, gracias, Rosana. Además, con tu juventud y tu sonrisa, seguro que nos vamos a ver todavía mejor. Gracias. Seguir reanotando goles aquí en Primer Impacto, como siempre lo ha hecho este programa. Bueno, y Fuerza Femenina hoy en los deportes también, ¿no? Ah, por supuesto. También jugamos fútbol. Que el Mundial Femenil México ya se despide de la Copa del Mundo, Alemania 2011, con dos empates y una derrota. Pero desde aquí, les mandamos un abrazo por su respetable participación. En el Mundial Sub-17, que se juega en México, los chavos del tri pasan a semifinales. Estos sí nos dan bastante alegría. Porque en la Copa América, bueno, ahora sí, ya se jugaron las dos selecciones, su primer partido. Y los de la CONCACAF, Costa Rica y México, pues, son los únicos que no han sumado puntos. Pero, no hay problema. Todo se puede y esto apenas arranca. Ahí está. Bien, se nos acabó el tiempo, pero los dos jugadores que van para la Liga de Croata, se los informo por el Twitter, en Rosana Franco 10, porque por lo pronto tenemos que continuar con mucho más de Primer Impacto. Adelante.